Bienvenidos amigos, amigas, a una nueva información. Les saluda una vez más su servidor Jaime de Crítica Duramex, 20 de diciembre del año 2020, amigos. Tenemos nueva información y hoy platicaremos en torno al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, dueño de Electra. Ya muchos de ustedes conocen a este personaje. Pues amigos, hoy se hizo una polémica total en las redes sociales, algo que es muy fuerte. Y que una ex trabajadora de TV Azteca, una ex conductora, Sabina Berman, salió a darle con todo a Ricardo Salinas Pliego. Ya se imaginarán ustedes cómo se puso este empresario, hizo su coraje, enojadísimo le contestó. Ahorita les vamos a pasar los tweets que lanzó en redes sociales que son muy fuertes. Y pues amigos, veremos en resumen lo que realmente ocurre al interior de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Los invitamos a que se queden con nosotros, quédense con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Que estoy seguro que esta información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información. Amigos, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, Ricardo Salinas Pliego la ha tenido muy difícil, muy complicada. Los opositores se la pasaron diciendo durante el transcurso de todo este año y desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que el presidente de México tenía muy consentido a este empresario. Pues no lo es así, amigos. No lo es así, porque nosotros hemos sido testigos de cómo el presidente de la república, inclusive el día viernes, anunció una investigación contra Banco Azteca por presuntos desvíos en créditos a la palabra. O sea, que había mexicanos quienes iban a cobrar su dinero ante estos apoyos, iban a Banco Azteca y mágicamente el dinero ya no estaba. Bueno, el presidente de la república decía vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a investigarlo. Este fue un tema que yo toqué en mi canal secundario de Jaime Informa. Si ustedes gustan ver ese video, ahí está en el canal secundario donde hablamos más a detalle. Bueno, también hemos visto el tema de Electra, cómo ha tenido que pagar multas por 18 mil millones de pesos, por 2 mil millones de pesos y por 1.400 millones de pesos. Entonces, ¿qué falta para rematar a Salinas Pliego? Que ya como vimos en esos últimos minutos, las cosas no le están yendo nada bien. Pues ahora salió una ex trabajadora de TV Azteca, Sabina Berman, yo creo que muchos de ustedes la conocen, estuvo algún tiempito compartiendo espacios con John Ackerman, que se hizo mucha polémica, ya lo saben. Bueno, agradezca los millones que le pagué, responde Salinas Pliego a columna de Sabina Berman. Mire, vamos a ver todo esto que se generó. La verdad es un tema que se está hablando mucho en redes sociales y que se enmascara Ricardo Salinas Pliego. El empresario Ricardo Salinas Pliego señaló que en TV Azteca, todo el empleado que se quiera ir está en su libertad de hacerlo. Luego de que la escritora Sabina Berman escribiera una columna, su experiencia al trabajar en la televisora de La Jusco. Este domingo, Sabina Berman escribió en su columna de La Universal, su sentir cuando trabajó en la televisora. Señaló que Ricardo Salinas le pidió que le contara cómo se sentía cuando era su esclava. Aguas, con esta palabra porque es muy fuerte. Y señaló que lamentaba decepcionarlo, pero nunca se sintió así. Agradeció que le pagaba muy bien, más de lo que gana un senador de la república. Y que gracias a eso dio la oportunidad de gastar en lo que le hace más feliz. Comprar una casa en medio de un bosque pródigo en pinos gigantes, ardillas y seis especies de pájaros. En respuesta, el empresario escribió a Berman a través de su cuenta de Twitter. Y miren, vamos a ver los comentarios. Dice Ricardo Salinas Pliego Mi estimada Sabina Berman, le tomó mucho tiempo escribir su novelita dramática. Se nota su falta de argumentos y poca agilidad mental. Por fin admite que mis empleados no son mis esclavos, como usted disfruta llamarles. Y que también les pagó muy bien. Luego acá lanza otros tweets. En Azteca todo el empleado que se quiera ir está en su libertad de hacerlo. En su afán de tirarse al piso y hacerse la víctima, ha dicho algunas verdades. Aquí a todos se les apoya como la apoyamos a usted. Ganan millones de pesos. Yo personalmente los apoyo y defiendo. Tristemente, cuando un programa como el suyo llega a niveles tan bajos de audiencia, es momento de cerrar su ciclo y usted se fue porque nadie la veía. Tiene más audiencia ahora haciendo los papeles que hace con Ackerman, Dresser o Peleando Conmigo. Usted sale de Azteca por su pésimo rating y por su gusto. No se haga la víctima. Ya está grande. Agradezca los millones de pesos que le pagué. Entiendo su coraje. Siendo usted una pluma mercenaria, se quedó sin una buena entrada de dinero. Así es esto. Negocios son negocios. Bueno. ¿Qué les parecen estos comentarios? Lo que le ha indignado a las redes sociales y lo que se comenta en esos momentos es esto. Agradezca los millones que le pagué. Las redes sociales argumentan que no, no está nada bien este comentario porque si bien se le pagó muy bien a Sabina Berman, no es que se le haya regalado el dinero a Sabina Berman. O sea, ella hizo su chamba, hizo su labor. Ella tenía su programa. Generaba rating para la empresa, para la televisora y por ende recibe este dinero. Entonces les digo, es algo que ha llamado mucho la atención de las redes sociales. Se puso furioso Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno amigos, cada quien tendrá su propio punto de vista, su opinión sobre esto que se habla actualmente en las redes sociales. Y bueno, vámonos con más información. Tenemos más temas. Ella generará una ola azul. El pan destapa Margarita Zavala como posible candidata para la Ciudad de México. Amigos, recordar que México Libre, encabezada por Margarita Zavala y su esposo, el tomandante Borolas Felipe Calerón Hinojosa, fracasaron. Fracasaron, ¿por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral no les dio el partido político. ¿Y qué quieren hacer ahorita? Se acercan al PAN, se acercan a Marco Cortés y le dicen, a ver compadre, pues danos una candidatura. Ahora, ya se habla de la candidatura en la alcaldía Benito Juárez. Nada más para que ustedes lo tengan en cuenta. Esa candidatura está regaladísima. Se los digo así, regaladísima. ¿Por qué les digo esto? Porque es un lugar donde normalmente gana el PAN. Bien, aquí se los tengo, Margarita Zavala no quiere otro fracaso. Pide alcaldía Benito Juárez donde es seguro que gane el PAN. De pasar a candidata presidencial, a candidata en una alcaldía que prácticamente está regalada. ¡Wow! ¡Qué asombro! ¡Qué trayectoria! De parte de Margarita Zavala. Pues bueno, amigos, ahí está la información. Ahí vemos cómo el PANismo simple y sencillamente no entiende. Los PANistas no están entendiendo la situación de lo que actualmente ocurre en México. Si ellos fueran más inteligentes, estarían utilizando a jóvenes, nuevas figuras, para llevarse las candidaturas, senadurías, diputaciones. ¿Por qué siempre reciclar a los mismos dinosaurios de siempre? Nada más para rematar, amigos, eres el desastre de México. Pedro Ferriz se lanza contra AMLO y las redes lo tunden. Salió a declarar en un mensaje que este gobierno está muy mal. Lo de siempre, Pedro Ferriz, no vale la pena ponerle el video. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Es un video que lanzó en su cuenta oficial de Twitter. No vale la pena. Pero, ¿qué dicen las redes sociales? A este señor ya lo perdimos. Por alguna razón piensa que habla en nombre de todos. Y hace su crítica. Que sin duda mucha gente comparte. Como si fuera la verdad absoluta. Pero que contrasta con la realidad de la aprobación del presidente. Aquí está este GIF. Otro asno como Pedro Ferriz. Por más que vengan a tirar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, esta clase de personajes. Cada vez se hunde más. Y lo vimos la semana pasada. Con el caso de Víctor Trujillo Broso. Amigos, muchas gracias por hoy habernos acompañado. Por favor, compartan este video. Suscríbanse a este canal. Recordarles que ya tenemos un canal secundario. Llamado Jaime Informa. Ya se los he dejado. Allá en la pestaña de comunidad. Para que se suscriban. Estaremos subiendo también videos. Al igual que lo hacemos aquí en este canal. Todos los días. Así que los invitamos. A que nos sigan. Que pasen un excelente día. Les saluda su servidor. Jaime de Crítica Duramex. Nos vemos en una próxima información. Cuídense.